Música Venimos a enseñaros el deporte que practicamos en la asociación Nuestros deportistas os lo enseñan y los practiquéis vosotros Hoy vamos a aprender algunas cosas Vamos a aprender algún deporte adaptado como la bocha Vamos a aprender lo que es una canaleta Vamos a aprender lo que es un licornio que es una especie de casco que ya os enseñamos en su día Vamos a aprender lo que es el helalo que os lo va a enseñar Juanma Pero lo más importante es que vamos a aprender el tipo de deporte que compañeros o deportistas Como Antonio, como Juanma o como Ramón practican Ellos pertenecen a la asociación, han venido también Elena Mari y Pili Que son trabajadoras de la asociación Y se encargan de ayudarles para que en su día a día puedan hacer las mismas cosas que nosotros Lo que pasa es que en algunas ocasiones las tienen que hacer de forma diferente Por ejemplo, tanto Antonio como Juanma no son los que puedan hacer deporte O Ramón con su camiseta del Betis Sino que algunos de ellos han llegado muy muy lejos en el deporte Juanma os va a enseñar un deporte que se llama el helalo Y en ese deporte él es el campeón de España A lo mejor es la primera vez en vuestra vida que conocéis a un campeón de España de algo Él es un deportista tan 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 importante Que en su pueblo, que se llama Bormujo Han puesto el nombre de Juanma al pabellón de su pueblo Pero Ramón y Antonio son también dos deportistas muy importantes ¿Sabéis por qué? Porque les encanta explicar lo que hacen Y entonces lo que vamos a hacer es que directamente Antes con los compañeros hicimos una exhibición O enseñamos más o menos lo que era Lo que pasa es que después nos hemos quedado con la historia de que lo practiquéis poquito Entonces si os parece bien Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en grupos Como si podemos empezar con la clase de la señalitana Que el otro día le dejamos las bolas de bocha Pueden ir detrás de Juanma Y lo que va a hacer Juanma os va a enseñar lo que es una exhibición del helalo Y con Elena los vais practicando Y la otra clase de la señalitana De la señalitana Lo que va a hacer es que con Pili Con Ramón y con Antonio ¿Vale? Primero vais a ver como ellos tiran la pelota Os lo va a enseñar Pili Os va a decir este juego de la bocha en que consiste Las diferentes formas de hacerlo Y cada uno de vosotros ¿Vale? Lo podéis hacer Pili, ¿te parece bien que lo hagamos así? Lo hagamos directamente Elena, lo hacemos en paralelo, ¿no? ¿Vale? Pues mira, los de la señalitana Si queréis Aquí os podéis acercar un poquito Y los de la señalitana Si queréis os podéis poner detrás de Juanma Haz una cosita Una cosita muy, muy, muy importante Eso me he olvidado deciros ¿Vale? Si necesitáis cualquier cosa Yo os la puedo explicar Como lo estoy haciendo ahora Con palabras Ramón y Antonio También nos la pueden explicar Pero de otra forma Antonio lo puede explicar con su vocabulario A los compañeros que ya lo conocen Porque a Antonio le gusta mucho salir Y explicar las cosas que van haciendo ahí El año pasado estuvieron en el Ítaca Le estaba ahora mismo diciendo Porque el otro día fue su cumpleaños Es un cuarentón ya ¿Sabes? Y Ramón También os puede explicar También os puede ayudar Y también le podéis preguntar cualquier cosa A él le pasa lo mismo que a Antonio Él os puede decir algunas palabras Solo algunas Muy chiquititas Y el resto Os lo dice con la cara Os lo dice con gestos ¿Vale? Venga Pues ¿Queréis que os enseñe el deporte que ellos hacen? ¿Sí? Venga Pues nada Pile ¿Qué es la exhibición más caótica? Entonces Lo que vamos a hacer Primero Juanma Va a ser la exhibición Y después Como traemos dos sillas de ruedas Vamos a intentar Que los niños se vayan sentando En ellas Claro Se van a montar todos Y Lo que vayan haciendo Es que vayan haciendo el circuito Y vosotros lo que hacéis Es que claro Como hay muchas veces Que en las sillas Solo tenemos sillas de adultos Nos cuesta un poquito Vosotros vais a estar al lado de cada uno de ellos A ayudarle el circuito A seguir a los poros Volverla a poner A recordarlo Y nos ayudamos Y organizamos un poquito las cosas ¿Vale? Venga Lo primero que vamos a hacer es la exhibición Y luego ya Elena Os dice como la hacemos Claro Mirad Vale Dejad Atención a Juanma Que va a estirar Como va a estar el circuito Ah ¿Qué es lo que había? Mirad Pues vamos a empezar Vamos a ver Antonio ¿Cómo juega? Con tu canaleta ¿Vale? Y después No se puede Vemos como Ramón Tira con cinta Y después seguimos nosotros ¿Vale? No se puede Venga ¿No? Sí Vale Lo primero que voy a hacer Con cinta Para verlo ¿Vale? Venga 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 Y luego Lo que tenéis que hacer es que, como ellos no van a tener fuerza suficiente, os vais poniendo al lado. ¿Qué ves que se va? Pues le niveláis un poquito. Y así intentamos, ¿vale? O si ven que tira al lado. Tocarla, tocarla. ¿Quién ha ganado? Lo que pasa es que si nos queda un poquito, lo hacen un poquito más preocupación. Ah, entonces ¿quién ha ganado? Vamos. ¿La vamos, Antonio? ¿Qué hago? A felicitar a Ramón, ¿no? Aplausos, ¿no? Esta la puedo publicar en Andrés. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Alguien más viene con Juanma? ¿Quién? ¿Quién quiere ir a la foto? Juanma, una voluntad de... Primero tú. ¿Quién ha ganado? 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 Mira, muy bien, muy bien. Venga. ¿Quiénes son los siguientes? Yo. Venga, coge una roja. Pero espera, espera, que coja tu compañera la roja. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Pablo. ¿Y tú? ¡Ah, Pili, como yo! ¡Anda! Pablo, ¿con qué quieres tirar? No. Mírame, mírame. Con la mano. Venga. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Con el caño y blanco. Muy bien. ¿A qué difícil? ¿A qué difícil? ¿Pili? ¿Pili ya tira con la canaleta? Mario. ¿A qué difícil? Eso lo hace Antonio, lo hace súper bien. ¿Por qué no pone ahí en el lateral y veía Antonio cómo lo hace? Poneros ahí en el lateral. Claro, cariño. No. Ay, el ch– ¡No. Ah, no. A ver loも de esto. ¡Sí! ¡Taní, tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí, no, no! Ahí, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Marcos, ¿no te pongas? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué es lo más difícil? Cuidado, cuidado. 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 Cuidado.